Prueba el nuevo Ray Rocker Quick, rockea y a Stefán del Yogur, así que no importa que sea doctora. Es que a mí me botaban, me botaban de los bailes, tú saquenla. Bailaban mal. Bailaba pecho. Tome Ray Rocker y verá cómo comienza usted a bailar, cereal con yogur, mi querida doctora. Y solamente me voy a... yo, yo se iba a bailar. Por si acaso no soy de la época de Elvis Presley. Ya. Ya porque a mí ya me hacen viejos que creen que yo bailé en la... Una polca, cantando. Pero a mí me encanta la música de Elvis, no es lo malo. Claro, cuando canta Elvis Presley, My Way, a mi manera, que nadie cree que ese rockero podía cantar, que tenía una voz preciosa, porque no es como los cantantes de ahora. Muchos cantan y dicen, ¿tú qué haces? Eres cantante. ¿Cómo cantas? No. No. Hay que cantar con el alma. Con el alma. Como hay que a la gente que uno quiere, desearle con el alma feliz cumpleaños. Bueno, mi querido Leandro, feliz cumpleaños, compañero. Nuestro musicalizador, Leandro Torres, que se va con su esposa a la marisquería de nuestro amigo Iván. A Marisice y a Eric Jesús, mi querido nadador de nueve años, niño talentosísimo y sabes cuánto te quiero. Un abrazo grande, feliz cumpleaños. Yo te doy un beso. Gracias. Ahí está nuestro plato, nuestro cigado. Está perfecto, Gino. Mira, ese es el tamaño exacto que la gente debe comer pescado. Qué rico. Y seguimos conversando. Nos vemos. Chao. Hasta mañana, viernes dulces. Ahí me viene la nutrición. La nutrición. La nutrición. Cierto. Convención. El camina como quiere. Y luce como quiere. Molinari, llegó a ustedes. Gracias al gentil auspicio de ellos. Con escultura Max es muy fácil limpiar. Son más resistentes que una toalla de papel. Y más higiénicas que un trapo. Úsalas y deséchalas cuando quieras. Hay que ver para creer. Maizena Iris, le da vida a sus comidas. Maizena Iris, un producto natural con tradición de pureza. Roquea con la mejor combinación de todas. Ray Rocker, ahora con cereal. Roquea y hazte fan del yogur.